Soy José de la Vega y vengo con un pedazo de desafío, Tino Casal. Aunque fui el ganador de la noche, yo tenía muy claro que yo he venido aquí a cantar y a hacer lo que me proponga. Cantar por Tino Casal no es fácil. Es una tesitura que para un hombre es dura, dura. Tiene un falsete muy bueno, que parece muy fácil escuchárselo, pero luego cuando te pones a trabajar la canción... ¿Te parece que probemos a hacer los falsetes un poquito menos nasales? Mi mayor temor esta noche sería que me saliera un gallito. Es un tema muy complicado y tú lo resuelves de manera fantástica. Ojalá que Tino Casal me dé toda esa fuerza que él tenía para pasar a la semifinal.